Muy buenas tardes a todas y todos quienes accedieron a participar en esta tercera sesión de las charlas vocacionales. ¿Cuál era la idea de las charlas vocacionales? Fundamentalmente como cuando uno entra a estudiar Derecho, a veces y según lo que hemos sabido de otros profesores, son las mamás o los papás los que deciden que uno estudia, tiene que estudiar Derecho, uno no sabe ni siquiera qué es lo que va a estudiar ni a qué se va a dedicar el resto de sus días. Y por esa razón, tanto con el Centro de Estudiantes como la Dirección de Egresado, hemos organizado este ciclo de charlas a lo cual hemos invitado a varios y varias ex alumnos de la facultad que se dedican a distintas especialidades dentro del Derecho. En el día de hoy contamos con dos estupendos y muy versados invitados. La primera es Lorena Pavich y el segundo Felipe Ilarraza. Lorena y Felipe son egresados de la facultad, abogados de la facultad y han desarrollado su práctica en Derecho de la Libre Competencia o Derecho de la Competencia en general. Desde el punto de vista del procedimiento que vamos a seguir en esta reunión es básicamente el siguiente. Voy a primero presentar a Lorena. Lorena va a hacer básicamente una conversación con nuestros dos invitados y después, si ustedes quieren formular preguntas, lo pueden hacer la viva voz o a través del chat, para lo cual Francisco va a tomar nota de cada uno de estos, de estas consultas que quisieran hacer. Bueno, les presento a nuestros invitados que han tenido la gentileza de estar con nosotros hoy día en la tarde. Primero, tenemos a Lorena Pavich, ella es egresada de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, abogada, posee diplomados en regulación y competencia en la Universidad de Chile y en Derecho Administrativo. Es socia del estudio de KERI y está a cargo del grupo de libre competencia y mercado regulado, Derecho Público y Corporativo, fusión y adquisiciones. Su práctica se ha centrado principalmente en las áreas de libre competencia, regulación, litigios, fusiones y es directora del Consejo Asesor del Centro de Estudios de la Libre Competencia de la Universidad Católica, fundadora y mentor del programa de mentorías para abogadas Aprendiendo a Liderar, organizada por KERI. Ha sido profesora en la Universidad de Chile, Católica de Chile, del Desarrollo. Es miembro del Comité de Libre Competencia del Colegio de Abogados, miembro del Women's Competition Network, autora de diversas publicaciones sobre libre competencia, compliance y fusiones y adquisiciones en libros y revistas nacionales e internacionales. Y Lorena también ha sido premiada en varias ocasiones por el ranking nacionales e internacionales. Lorena, un privilegio tenerte con nosotros hoy día esta tarde para conversar sobre algo que a ti te te apasiona, que es la libre competencia. Y por otra parte tenemos también a Felipe Irarrazadal, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, abogado, máster en Derecho por la Universidad de Yale, actualmente es el director del Centro de la Competencia de la Universidad Adolfo Ibañez y Senior Fellow de la misma universidad. Ha sido fiscal nacional económico desde el 2010 al 2018, socio del estudio Felipe Irarrazadal, Pudío y Brunner, no menciono hoy día muy grande el nombre actualmente, así que Felipe, nada más. Trabajó en Clary, Gottlieb, Stern & Hamilton en Nueva York y ha impartido la cátedra de análisis económico del derecho en la facultad y clases de posgrado sobre derecho de la competencia en diversas escuelas y universidades. Es autor también de diversas publicaciones sobre temas de competencia y es columnista habitual de la sección Economía y Negocios de Mercurio. Bien, para los dos, ¿ustedes dos son hijos de abogados o tienen vinculaciones genéticas con abogados? Lorena. Parto yo. Bueno, primero Eduardo, gracias por la invitación. La verdad que muy contenta de, no sé, poder compartir un poco mi experiencia con la gente de la Chile. Yo la verdad que vengo de una familia de no abogado. Por el lado de mi papá, mis abuelos son inmigrantes de Yugoslavia, después Croacia, así que mi papá es primera generación en Chile. Mi papá nació en Ovalle y se casó con mi mamá, que también es ovallina. Y por el lado de mi mamá, sí tengo bisabuelo abogado. Es mi única relación con el derecho, así que la verdad que soy un poco primera generación en mi familia. ¿Y en tu caso, Felipe? Mira, no puedo dejar de pasar que en Ovalle se comen muy buenos camarones de río. Es un comentario importante para mí. Hay un cruce en Ovalle con unos camarones de río al pil pil, en un pote de grea, digamos, que son... Bueno. No, en el caso mío, no, yo por desgracia estoy imbuido de sangre de guleya. Y porque tengo abuelos abogados, mi papá es abogado, tengo varios tíos abogados, mi bisabuelo es abogado. De hecho, una de las salas de la Chile, porque era profesor, él era superintendente de valores y de banco en... y una de las salas, una sala pequeña, como al fondo, en el primer piso, se llama Julio Felipe, Julio Felipe en Vil, que es mi bisabuelo, no es mi abuelo. Y para atrás tengo también bastantes más abogados. Entonces, lo mío era una especie de maldición, digamos. Bueno. Estás predestinado. Tengo muchos antepasados. Ahora, mis hijas, ninguna ha querido seguir el mundo legal y las tres hijas que yo tengo han seguido el mundo científico y me alegra por ellas, ¿no? Pero bueno, después vamos a seguir conversando por qué. O sea, no es muy desactivador para los alumnos que están estudiando derecho. Pero está bien. Lorena, ¿y por qué estudiaste en la Chile y no en otra universidad? Mira, la verdad, siempre tuve una inclinación por la Chile porque todos mis tíos, que no son abogados, pero son ingenieros de Buche, los que son doctores son de la Chile, entonces yo, mi vida y mis cercanos eran todos de la Chile, ¿no? No conocía gente de la católica, así que estaba bien inclinada por la Chile. Y mateamente fui a las reuniones, a esas típicas reuniones que hacen con potenciales, digamos, alumnos que quieren ingresar a derecho en la católica y en la Chile. Y la verdad que fue amor a primera vista, el patio de la Chile, lo que como persiguí en la Chile siendo estudiante cuarto medio, y me pasó exactamente lo contrario yendo a la católica. Sentí que era un lugar muy empaquetado, muy, muy, o sea, como que fue fue lo que me hizo decidirme finalmente, pero te diría que más que nada mis tíos son todos Buche, y siempre he sentido, siendo yo mucho más, ese como tema colegiado, ese cariño que le tienen a la Chile. Yo creo que eso me influía mucho y, bueno, me inclina por la Chile por eso. ¿Y en tu caso, Felipe, porque tu papá es de la católica y tus tíos son de la católica? Claro, todos mis antepasados son de la católica, pero mi padre fue, mi papá fue, o sea, se cambió y fue profesor de tributario de la Chile, y todavía está conectado, y fue vice decano, fue vice decano de la Chile con María Mosquera. No sé, yo no habría entrado a otra universidad que la Chile. Es que también quizás el momento, el momento en Chile era bien gris, estaba, en la época en que yo entré, estaba en Marché, y otras universidades eran muy, eran más oscuras que el propio país, digamos. En cambio, la Chile tenía este hábitat en ese edificio fascista, ¿no?, de Martínez, que es completamente fascista el edificio, pero tenía este hábitat natural, con esa pileta, ¿no?, que lograba proteger a esta fauna, ¿no?, flora y fauna, porque también había flora, digamos, y había un ambiente que era muy interesante. A mí me tocó, yo, bueno, yo entré un poquito antes que la Lorena, me tocaron tres años de Pinochet, y era una cuestión bien, era bien dura, o sea, eran, era muy usual que existieran protestas, una tensión, y la Chile tenía una importancia en el país muy grande. Entonces, era un lugar muy atractivo, que se veía muy interesante. Así que, por eso entré ahí. Y en el caso de ustedes, ¿quién los empezó a motivar para dedicarse al derecho a la competencia? Porque en la época en que, por lo menos nosotros estábamos en la universidad, era un ramo que se daba en tercer año como parte del derecho económico, y a veces se tocaba, y no siempre. Sí, yo, mira, yo antes, siguiendo un poco la idea de Felipe de la Chile, el tema, yo creo que más como político de la Chile, que yo creo que es importante. Yo, efectivamente, yo entré un poco después, entré en democracia, el 91, estuvo entre el 91 y el 96, yo creo que algo que valoramos en general los exalumnos de la Chile, y como que lo mantenemos como una parte, yo creo, importante, incluso en el ejercicio de la profesión, es que la Chile tiene esa cosa, creo yo, claro, en la época que me tocó a mí, me tocó la época más luminosa, fue una época de mucho debate político, de mucha como esperanza, la época del caso Letelier, mucha marcha pacífica. Yo creo que el patio de la Chile, el mato grosso y la fuente, digamos, era un lugar de mucha discusión y dialéctica, y yo creo que eso de alguna manera te marca también en el ejercicio de la profesión. Yo en general considero que los abogados de la Chile tienden a tener una mirada más abierta, a dialogar, a aceptar la opinión contraria, a conversar, un poco más, yo sé que ahora estamos en una etapa de poca conversación, pero nosotros, excompañeros, bueno, yo tengo mi chat a lo hecho pecho de excompañeros de generación, y en la época de los cabildos de Bachelet II, hicimos una morada entre como 15 compañeros de un espectro político, desde comunista hasta renovación nacional, y conversamos desde los derechos fundamentales, temas de salud, temas de libre competencia, por lo que me invitaron a mí, con una botella de vino y pizza, y nos reíamos de eso, que yo creo que es un valor que trascienda hasta si uno elige derecho o ingeniería, en lo que hablaba antes, es que hay una cierta cosa de encontrar como lugares comunes, como de respeto, y no sé, yo creo que el patio genera como unos vínculos, también me tocó ahora encontrarme después de 30 años con un excompañero que está en el sector público, y me tocó como contraparte, genera algo el patio de la Chile, que yo, de verdad, así con los años, quizás como que se me borra un poco los profesores, lo que aprendí de derecho penal o civil, y me queda mucho lo rico que fue para mí esa etapa, abrirme a otro mundo, yo venía de padres de provincia, de un mundo, los hijos de dictadura muy enseñados a no preguntar mucho, a no hablar mucho, a pasar piola, a un mundo de como discusión política y apertura a discutir todo, o sea, todo, no sé, Juan Busto, digo en penal, años 90, partió la mitad del curso pro-aborto, contra-aborto, ya, la próxima semana lo discutimos, mucho de eso que era novedoso, quizás ustedes los más jóvenes lo encuentran, para mí fue súper marcador, y como que ahora con mis compañeros mantenemos eso, más de 20 años después mantenemos esa mirada como que nos reímos, que estamos dispuestos en este momento difícil, uno opina a otro, ve, manteniendo una cierta civilidad o reírnos de las diferencias que creo que no se da en otro lado que en el patio de la Chile. Me pareció más importante que lo, ahora, ¿por qué competencia? ¿Por qué llegué a competencia? Es como una historia... Una consulta previa, sí, una consulta previa, ¿cuántos alumnos eran ustedes? ¿Cuánto era de tu promoción? ¿Cuántos ingresaron? Porque en el fondo el tema del patio... Sí, en mi época entraban como 300, el primer año salían como 90, era bien distinto, era como que había un filtro entre romano y civil que dejaba como 90 afuera, entonces quedábamos como 220, no habían todas las opciones de ahora de, no sé, marzo, abril, escrito, y los alumnos no alegábamos como ahora, creo yo, o sea, era otro mundo, pero como 250 más o menos, yo creo que era como lo que seguía. Claro, ahí está el recurso de protección también, así que como la última medida, para que nos lo echen o no. ¿Y tu caso, Felipe? ¿A cuál de todas las preguntas? A todas las preguntas. La primera pregunta, ¿cuántos eran ustedes? Nosotros, no, éramos menos, debíamos haber sido menos de 200 los que entramos, pero se rajaba más, porque además el sistema, era duro el sistema, o sea, eran cursos anuales, tú tenías esos exámenes que eran exámenes de toda la generación, no, 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 te tocaba quien te tocara, digamos, te podía tocar cualquier profesor, y era muy usual que te tocara un profesor que no era el tuyo, y estos exámenes también orales, desde el día uno, públicos, ¿no? Que era una cuestión que, no sé, a mí me marcó mucho, porque te obliga a, bueno, a mostrar garras, digamos, y a ser creativo, ¿no? Porque los exámenes orales también son, tenés que tener juego de piernas y tenés que ser creativo. Pero, sobre cómo llegué a la libre competencia, mira, yo creo, a ver, quizás, a mí quizás me marcó, me marcaron algunos profesores, ¿ah? Y yo te diría que me marcaron más profesores quizás el primero o segundo año. Estudiar Derecho era muy aburrido, ¿ah? Yo creo que quizás sigue siéndolo, ¿ah? Pero era muy aburrido. Además, yo tenía una cuestión de que yo no entendía por qué uno tenía que ir a clase a copiar como el libro que el profesor vomitaba, digamos. Yo no tengo tampoco buena memoria auditiva, entonces no me servía. O sea, y además tenías que tomar apuntes muy rápido. Era muy aburrido, era muy formalista, pero era formativo, ¿ah? Era formativo y había algunos profesores que eran, en el tiempo mío, eran notables. O sea, no sé, Antonio Ascuñán, papá, yo después fui ayudante de él en Introducción al Derecho. Y ahí todo el curso nos habíamos convertido al kelsenianismo, digamos. En oposición al mundo de la católica, que era yo un naturalista, ¿no? O sea, Ascuñán lograba convencernos a todos de kelsen, ¿no? Y después, ponte tú, Juan Manuel Barahona, yo creo que era un muy buen profesor. Él a mí me hizo de micro y macroeconomía, de economía, el primer año. Y yo creo que también es muy formativo. Bernardino Bravo, claro, profesores bien disímiles, pero Bernardino Bravo era un gran profesor también. Y después me fui aburriendo, y me aburría mucho, ¿ah? Me aburría mucho. Y bueno, y entre medio tomé Volando Bajo. Era siempre buen alumno, sí, me preocupaba de ser buen alumno y estar bien en el ranking para tomar los profesores que quería, y me preocupaba de civil y procesal. Pero ahí tomé un curso con Strider. Yo no sé si tú, Lorena, tuviste también Strider tercer año. Y después me repetí el plato con Strider, con filosofía del derecho. Y Strider tenía una mirada, una mirada del derecho económico muy vital. Entonces, como que así, poniéndolo en una figura, era como, yo estaba estudiando derecho y me sentía como una especie de paleontólogo, donde estaba estudiando puros huesos, digamos. Y yo quería ver algo un poco más vivo, digamos, ¿no? Y quizá en derecho económico vi como un poco de sangre, ¿no? Entonces yo dije, bueno, capaz que alguien pueda caminar con esto, digamos, si uno arma bien los huesos, le inyecta un poco de sangre. Y después, por una casualidad, yo soy bien amigo de Pablo Ristagle, que Pablo era ayudante de Antonio Bascuñano. O sea, había todo ahí una línea. Y Pablo tuvo un percance y me pidió que hiciera un curso de análisis económico del derecho. Esto es cuando yo estaba, no sé, recién salido. Y ahí como que, me acuerdo que vi, leí el paper de COUS, del costo social. Era muy, muy iniciario. O sea, apenas se conocía eso. Y lo encontré muy interesante. O sea, dije, bueno, aquí hay un banco de sangre, digamos. Y este banco de sangre, porque hay que unirlo con los huesos. Porque los economistas son una especie de vampiros, digamos. Porque les interesa solo la sangre. Pero el tema institucional, el tema de los procedimientos y las leyes, es una cuestión que es súper relevante. Y eso lo consigue con una mirada más legalista, ¿no? Y después me fui a Estados Unidos y tuve la suerte. O quizá en la desorientación. Porque hasta ahí yo seguía bien desorientado. Porque como que había perdido un poco el aburrimiento, pero estaba desorientado, digamos. Y no veía ni una luz en algo que me llenara. Pero tomé el curso de Calabresi. Calabresi es uno de los padres del análisis económico del derecho. Que en realidad se pelea la autoría con Ronald Coase. El premio Nobel de Economía. Y tomé el curso de TORTS, de Responsabilidad Tracontractual. Y Calabresi era un maestro. Era un italiano católico. Primera generación de estudiante de universidad en Estados Unidos. Era magistral. Las clases que hacía de Responsabilidad Tracontractual. Y bueno, y ahí entonces dije, bueno, aquí hay algo que es interesante. Y volví a Chile. Y dije, voy a devolverle un poco la mano. Tenía que hacerlo también, porque había sacado estas becas. Había unas becas. Yo me fui con la Fulbright completo. Pero además me fui con la beca Mideplan. Entonces tenías que devolverle la mano a la universidad. Entonces, bueno, y también no me molestaba hacerlo. Antonio Bascuñán era decano. Y entonces hice el curso de análisis económico del derecho. Es muy interesante porque lo hice simétrico con Felipe Ulne. Siempre nos reíamos de que los dos estábamos, entre comillas, en una senda parecida. En el sentido que estábamos con el tema de economía. Y Felipe había sido alumno de Chabelle en Harvard. Entonces competíamos. Seguía yo compitiendo con la católica con mucho gusto. Porque la competencia es buena. Es buena, porque aviva el cerebro. Y después, fíjate, y esto quizás es interesante cómo transmitirlo. Yo seguía un poco desorientado. Seguía un poco desorientado. Y después, trabajando ya en Felipe y haciendo clase de análisis económico. El análisis económico del derecho, lo que se llama el Old Law and Economics, en realidad es tributario y antimonopolio. Ese es el origen del análisis económico del derecho. Y es cuando la Escuela de Chicago invitó a unos profesores a hacer clase. A hacer clase de eso, de tributario y de competencia o de organización industrial. Porque ahí contrató a Ronald Coase. Fue muy visionario a la Escuela de Chicago porque trajo a economistas a la Escuela de Derecho. Economistas tiempo completo a hacer investigación. Bueno, y entonces, estando trabajando, me empezaron a llegar estas cosas que nadie quería. Porque eran como inasibles, digamos, ¿no? Porque, claro, eran, no sé, eran cosas raras, curiosas. Y estando en eso, de repente, no es que haya visto la luz, digamos, una cosa mística, pero de repente dije, esta cuestión me entretiene. Y después tenemos que profundizar con Lorena, ¿qué es lo que nos entretiene? Esta cuestión me entretiene. Esta cuestión me entretiene. Y yo sabía un poco que, y todavía sé que creo que es como una entelequia igual, ¿ah? Porque es una cosa que nadie sabe quién es economista, quién es abogado, pero me entretiene. Y ahí dije, ¿sabés qué? Voy a poner todas mis fichas en esto. Y eso fue el 2003, 2004, cuando este mercado todavía no estaba desarrollado. Entonces yo dije, ¿sabés qué? Yo voy a poner todas mis fichas en esta cuestión. Y yo creo que ahí hay un tema de que uno tiene que estar siempre buscando, siempre manteniendo la excelencia, porque esa cuestión tienes que siempre estar limando tu habilidad y tu capacidad. Es decir, tú tienes que ser una persona que logre escribir bien, que logre hablar bien, que idealmente que sepa idiomas, digamos. En fin, esa cuestión, yo nunca bajé la guardia con eso, de que me tenía que siempre estar exigiendo mentalmente para prepararme a una pega que fuera realmente interesante, que no llegaba todavía, pero que fuera realmente interesante. Y ahí, creo que estoy hablando demasiado ya, creo que yo dije que no iba a hablar a hacer discurso. Y ahí entonces dije, no, ¿sabés qué? Yo me voy a dedicar a esta cuestión. Y en esa época, muy poca gente se dedicaba cercano al 100%. Yo me logré dedicar relativamente rápido, y esa cuestión no es tan fácil en un estudio de abogado, porque te exigen metas. Pero yo logré ubicarme rápido en ocupar todo mi tiempo y empezar a tener un equipo trabajo al 100%. Y después estaba muy bien, me estaba yendo muy bien, estaba muy entretenido. Y después entonces me tocaron la puerta para pasar al otro lado de la vereda, ¿no? Y para ser fiscal nacional económico. Y ahí dije, pucha, que estoy arriesgando. Mi padre me decía que no, que no lo hiciera, digamos. Y amigos míos, porque yo lo pregunté, estuve dos semanas. Yo dije que no, que no, que no. Incluso llegué a hablar con el ministro a pasarle una lista de personas. Siempre trataba de incluir a la Lorena en la lista, digamos. No sé si por venganza o por estrategia, no sé. Y al final, y bueno, dije que sí. Y, poxa, me saqué la mugre, tuve nueve años, pero lo encontré súper, súper interesante. Súper entretenido, súper entretenido. O sea, como que dije, pucha, que entretenido. Los huesos que son entretenidos. Hasta incluso, imagínate, Eduardo, cómo me reconvertí. Le encontré, gracias al derecho procesal, a una cuestión que a ti te gusta y es horrible. Es horrible. La gente que le gusta eso es gente que tiene problemas, digamos. Gente que tiene problemas, ¿no? Que le gusta hablar lengua, lengua muerta. Bueno, le encontré sentido al derecho procesal. Me gustó el derecho constitucional. Junté las piezas. Me gustó mucho economía. Y lo pasé muy bien. Y ahora también lo estoy pasando muy bien. Y tiene cosas, libre competencia, que son súper desafiantes. Es súper exigente, ¿ah? Tiene que estar muy encima de los temas. Es muy fácil equivocarse. Y hay una serie de habilidades que quizás con Lorena podemos hablar, que se requieren, que son habilidades blandas y habilidades duras. Y es súper competitivo. El ambiente, la libre competencia en Chile es de súper buena calidad, pero es súper competitivo. Entonces, esta cuestión no es que uno sea un artista y se levante, digamos, y tira unas líneas, digamos, o un artista tipo Picasso, sino que tenés que sacarte la mugre. Tenés que sacarte la mugre día a día, y estar todo el tiempo estudiando, y cuestionándote, y haciéndote las preguntas. Pero es súper entretenido. Es para una lead, sí, es medio presumido decir esto, pero es para una lead en el sentido que requiere ciertas condiciones, o ciertas mentalidades, pero es súper entretenido. O sea, yo no conozco, yo no sé tú, Lorena, pero yo no conozco un abogado de libre competencia que está bien rankeado, que tiene buenos temas, que se aburra. Yo no puedo conocer, o sea, esta es una especialidad que cada vez se pone más entretenida, digamos. Imagínense lo que viene ahora con la economía digital. Esa cuestión va a ser una cuestión muy, muy potente. No hablo más. Lorena, queremos saber cómo Lorena llegó a libre competencia, a competencia en general. ¿Qué profesor te influyó? Yo comparto... Profesor, profesora. Comparto harto de lo que comentó Felipe antes, porque es difícil explicar cómo uno llega a esta área, porque yo creo que tiene una mezcla, como dijo Felipe, que a uno le tiene que gustar algo del derecho, derecho o de verdad. O sea, hay una parte como de derecho duro que te tiene que gustar. Tienes que por lo menos tener un approach, o un cierto facilidad, o por lo menos que no te molesten los números. Y creo que tiene que uno tener una parte de creatividad, porque esta, como bien decía Felipe, la norma es una línea, y todo lo demás es, en el fondo, de mucha interpretación, y además es muy cambiante. Entonces hay que estar muy al día con lo que está pasando, porque los mercados cambian, y los consumidores, todo cambia. Entonces, requiere uno una cierta, o sea, tiene que tener esta mezcla media rara, yo creo que hay que ser, no sé, como en general gente que le gustan estas cosas distintas, pero una vez que uno se mete, y yo estoy de acuerdo con Felipe, a mí me pasó algo bien parecido, al hablar de brevemente contar cómo llegué a competencia, lo que me pasó es sentir como que esto me gusta, se me pasa el rato rápido, quiero estudiar más, o de repente me daba cuenta pensando en algo, porque tiene la gracia esta área práctica, que es como muy flexible. Entonces, de repente tú puedes mezclar distintos temas que pueden tener que ver con un caso de competencia. ¿Por qué llega a competencia? Otra cosa que yo creo importante que dijo Felipe, lo digo para los que están estudiando, o sea, uno tiene muchas dudas. Yo creo que, me pasa a veces cuando entrevisto a abogados jóvenes que llegan como tan cancheros, así, no, yo quiero derecho público, mercado regulado, telecomunicaciones, y ¿sabes qué? Yo creo que uno tiene que tener la humildad de estar abierto, abierto de cabeza, y también de experiencia, aprobar, aprobarse, como decía Felipe, manteniendo la excelencia, o sea, yo vi desde seguro a mucho corporativo, que me sirvió mucho, mucho para otras cosas, algo de propiedad intelectual, o sea, yo creo que hay que estar abierto y no pensar que uno es tan poderoso, digamos, para tener como un plan de vida como tan armado. Yo creo que la vida está hecha de miles de planes B, hay cosas que uno no sabe por qué llegan a uno, o sea, eso, y que uno está perdido no solo cuando estudia Derecho, sino que cuando es abogado es normal, o sea, como que yo también, muchas épocas pensé cambios de giro, yo creo que es parte como de la vida, no creo que uno tiene que tener una certeza así tan clara al principio. Yo entré a competencia en parte, yendo de atrás para adelante, yo como conté yo en cuarto mes yo estaba en estudiar Ingeniería Civil o Derecho, así que yo preparé, en mi época de proaptitud, que soy muy vieja, él especializaba en matemáticas y mi profesor de matemáticas me decía mucho que yo tenía mente matemática, que Derecho iba a ser una pérdida, entonces siempre me quedé con esa idea un poco. Y igual que Felipe, fui tomando, o sea, yo tomé económico con Gonzalo Valdés, que no hacía ser gráfico, estudiar economía macro y micro básica, pero también me sacaba buenas notas, fui reafirmando que... Sí, Gonzalo Valdés, Gonzalo Valdés era abogado y más encima gerente general del Banco Vice. Exactamente. Y yo, es que todos se acuerdan de ese examen porque como que hicimos varios grados, yo te hablo primero, segundo año, como que eso fue una parte. Otra parte fue la suerte nomás. Yo entré a un estudio grande que no tuve mucha opción de elegir, o sea, partí en minero, o sea, partí en minero y no quería dinero, de hecho yo dije, no, no me interesa en minero, y me dijeron, bueno, la oferta es minero, nada. Como bien por ta que soy, acepté minero, me leí el código minero y viajé a Calama, manifestaciones mineras, pasé un par de años en minero, o sea, también le digo a los alumnos como que, y lo recuerdo con cariño, porque es como, es formativo, yo creo que... Pero bueno, partí ahí y después pasé a corporativo y me empecé aburrir mucho, o sea, emané y me aburría mucho, mucho, era muy intenso en obra, entonces era muy sacrificado personalmente y era muy, por lo menos para mí, muy, muy inlatero, entonces yo estaba bastante complicada, estaba pensando si me tenía que cambiar, y mi papá, mi papá es contador, auditorio, es empresario, bolichero, mis abuelos, inmigrantes, siempre me decía que los abogados no eran algo que le produjera mucho interés, pero me decía, tributario, tributario, me va a servir a mí, te va a servir a ti, entonces, como yo era buena para los números, entonces, igual que Felipe tuve a Barahona, entonces, me metí en números, me metí primero en contrato, suministro de gas, porque tenía facilidad para las fórmulas y esas cosas, y de repente llegó a la oficina un caso grande, año 98, de Pepsi y Coca-Cola, que era la fusión de las marcas Cadbury Chubs en la época de las comisiones, y como tenía algo de números y tenía merger control, que era algo como que nadie quería mucho ver, me lo pasaron, y bueno, era una primera fusión multijurisdiccional en que había que hacer un análisis de competencia en otras jurisdicciones, ya existía el control obligatorio de fusiones, y me encantó, me encantó, me encantó, lo hice muy bien, me dieron espacio en ese caso, y decidí, pero no con tanto control de lo que iba a ocurrir, no sé Felipe si tú tenías más control, yo decidí internamente que cualquier cosa de competencia que llegara a la oficina yo iba a hacer todo lo que estuviera a mi alcance para verlo yo, y en paralelo veía todas las otras cosas que no me interesaban y que representaban 80% de mi tiempo, entonces no tuve esa posibilidad de como hacer un cambio de giro total, pero poco a poco y año a año la cosa empezó a cambiar y el porcentaje de 80-20 pasó a 70-30 y así hasta que más o menos 2000 algo empezó a ser 80% temas de competencia en paralelo hice el diplomado de regulación y competencia en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile después hice el diplomado administrativo en la Facultad de la Católica de Valparaíso porque Ramiro Mendoza me recomendó que lo hiciera ahí pensando un poco en lo que dice Felipe que los temas de derecho administrativo derecho procesal son importantes en competencia y a mí siempre me había gustado civil y litigar en su momento siendo yo una muy buena alumna mi profesor me dijo que las mujeres en general no litigaban que no era algo como usual estoy hablando de los 90 entonces volví a pensar que era una posibilidad también litigar entonces yo creo que la mezcla de esas tres cosas y la mucha perseverancia o sea yo por años veía 20% de competencia pero seguía con esa como dice Felipe llegó un punto a los 30 y algo que dije mira no sé si resulta pero en lo que esté en mi poder que no era mucho yo voy a poner las fichas lo más que pueda y la razón fue exactamente la misma Felipe no era porque era un buen negocio o porque tenía futuro no tenía idea las comisiones eran las comisiones era porque me encantó me encantó y sentí que las cosas que yo tenía en las cosas que yo tenía facilidad se daban bien en un área como esa y de ahí para adelante ha sido la verdad de mucho crecimiento mucho desafío y mantengo como dice Felipe mantengo como ese romanticismo con el área no se explican las razones pero sí es un área que te obliga a estar estudiando en que hay que pensar y hay que reflexionar con la almohada las opiniones porque no son lineales y a veces un caso parecido tiene unos pequeños twists que hacen que uno tenga que opinar algo distinto entonces lo hace muy desafiante hay una parte política una parte política pública hay una parte de entender los negocios que quizás mi parte inmigrante le gusta también hay que entender bien cuáles son los productos dónde están los margen cuál es el modelo de negocio es súper entretenida y esa fue la misma razón como que me encantó y perseveré y tuve suerte yo creo que hay una cuota de suerte que el área empezó a crecer en Chile se me abrieron oportunidades en la oficina entonces también hay que considerar que hay un porcentaje de perseverancia y hay un porcentaje de que las cosas se ven aquí una base de lo que comentan ustedes una base que el derecho es un elemento nada más pero también ustedes toman en consideración otros aspectos matemáticas en caso de ambos el tema de economía o sea para un alguien que se quiera dedicar a un estudiante que se quiera dedicar a competencia es indispensable entonces saber otras disciplinas no solamente fuera del derecho yo creo que sí yo creo que los temas de competencia tienen mucha vinculación con economía que básicamente cómo funcionan los mercados cuáles son los incentivos que tienen los actores dentro de ese mercado cuáles son las reglas las reglas como de los mercados las reglas implícitas cómo impactan las reglas legales dentro de esas reglas del mercado como decía Lorena tiene también una faceta política en el sentido de qué es lo que se considera en un momento determinado como una crueldad del mercado que requiere un reproche abusivo o sea o que requiere ser catalogado como abusivo y ese deslinde es un deslinde que tiene un cierto impacto una cierta faceta política en donde la crueldad natural que nosotros estamos dispuestos a asumir en una economía de mercado llega un momento en que pasa a ser abusiva y donde se fija ser el linde yo creo que tiene un cierto asidero cultural del momento y que va cambiando especialmente los casos que están en el margen porque hay cosas que son evidentes pero las cosas que están en el margen tiene algo también que yo le agrego a la lista a la Lorena que es un tema como psicológico y que está vinculado también a esta mirada un poco política de una psicología de cómo la gente toma esas normas cómo la gente toma esas restricciones dónde la gente efectivamente se puede aprovechar qué incentivos tiene yo creo que ahora a mí me ha interesado mucho esta nueva línea que ya lleva no sé 15 años pero cuando yo empecé con Loan Economics cambió que es Behavioral Economics que es la mezcla de economía con psicología con derecho y es una mezcla que es súper interesante súper interesante y mira y todo esto yo creo que está un poco circunscrito a a esta discusión que se que se dio mucho en Estados Unidos esta discusión sobre hasta qué punto el derecho es autónomo es una ciencia autónoma es una ciencia o hasta qué punto el derecho requiere una vinculación con otras ciencias para que tenga más sentido y esta es la típica cosa de los 60 en donde donde había una conexión con 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 la filosofía con la sociología este es el decanato el primer decanato de Antonio Bascuñán que iba un poco en esa línea es lo que se llama los movimientos Law and Algo Law and Development Law and Economics Critical Legal Studies Critical Legal Studies que este este movimiento entre comillas más marxista que dice que que el derecho es política simplemente política y que está disfrazado de una tecnocracia y es un movimiento que es muy interesante que lo ha desarrollado en Harvard Kennedy entonces yo creo que la escuela de Wisconsin por ejemplo es súper interesante que esta escuela institucional que dice que un poco esto la sanidad de los países se da más bien a nivel de las instituciones las instituciones para que funcionen no solamente necesitan reglas o estructura que serían que sería la cosa más legal sino que además requieren una cultura y además requieren un cierto sistema de incentivo que es como lo que yo decía la analogía de la sangre respecto a la economía a mí esto esta apertura del mundo legal como algo distinto a ese positivismo que me tenía asfixiado digamos al final en la misma escuela aunque yo creo que es muy pedagógico yo creo que la teoría pura de Kelsen nosotros tenemos una ventaja respecto a otras escuelas en Chile porque tenemos esa bueno por lo menos la generación nuestra tenía esa esa estructura en la cabeza o esa necesidad de tener esta forma bien ordenada digamos esta pirámide de Kelsen pero la realidad es mucho más que eso y la realidad yo creo que la realidad yo creo que las universidades en general están bastante desfasadas y lo que se viene ahora va a ser una cuestión que se está reordenando ¿no? este impacto de la economía de la economía digital es un impacto que nosotros no sabemos lo que significa imagínense yo si te contaran lo que hace un teléfono un smartphone ahora hace 15 años atrás no lo creeríamos digamos mira lo que estamos haciendo ahora que estamos juntando punta con un costo de transacción bajísima a través de un programa que se llama Zoom digamos que lo hizo un chino estando en California en fin entonces las oportunidades que vienen a futuro y lo que viene o sea lo que está en la frontera los temas no sé los temas de privacidad las conexiones con con temas tecnológicos o sea yo creo que en ese sentido está estoy hablando mucho ya de nuevo eso sería eso sería hasta ahí estoy hablando mucho estoy hablando mucho eso sería Lorena ¿qué consejo le debías tú a a a nuestros a a a a a a a a a escuchando hoy día para introducirse al ámbito de la libre competencia de la competencia en general es necesario estar formar parte de de grandes estudios de abogados o se puede empezar de de cero mira yo creo que a diferencia de la época de Felipe que es mucho mayor que yo y y mía en cierta en cierta magnitud es que nuestra época no existía esta área entonces la verdad que estaba como estaba tan poco desarrollada yo diría que como que los estudios grandes eran no quiero decir la única opción pero era la opción más probable que pudiera estar expuesto a tema competencia porque eran multinacionales o los actores dominantes pero en estos últimos años el mercado ha cambiado mucho entonces yo diría que uno puede entrar al sector privado a un estudio grande además hay un montón de estudios chicos que son medianos o pequeños que son súper buenos en competencia que están en los casos muy interesantes de competencia entonces también hay mucho más espacio además la Fiscalía Nacional Económica de alguna manera durante la época de Felipe principalmente se modernizó en el proceso de reclutamiento de abogados y empezó a competir a la par con los estudios entonces es también un lugar particularmente interesante si yo fuera recién egresada partiría por la Fiscalía o en un sector privado un par de años después pero si pudiera pasaría por la Fiscalía porque es un lugar en que en el fondo los equipos técnicamente son muy buenos tienen acceso a compartir con economistas cosa que en los estudios en general no se da o son muy pocos los estudios que tienen economistas como de planta y también te permite el contacto con las jurisdicciones de referencia porque nosotros en el fondo nos estamos escribiendo digamos cosas muy novedosas o sea dependemos mucho y eso es lo otro interesante o sea tú hablas de Farma Antitrust y hay miles de cosas que se han escrito Retail Antitrust Plataforma o sea cada tema tú tienes una corriente académica económica y legal que habla de cosas y hay casos entonces es súper entretenido y en eso la fiscalía tiene muchas conexiones con otras jurisdicciones y con las redes de ICN y otra entonces el fogueo en la fiscalía yo lo encuentro súper interesante y en tercer lugar yo creo que un área nueva de ejercicio profesional son las asociaciones de consumidores que podemos discutir cuál es su verdadero rol etcétera pero si yo fuera joven nuevamente pienso que también es un área los temas de daño van a ser interesantes y creo que falta en Chile que los equipos de las asociaciones de consumidores a lo mejor tengan un equipo digamos técnicamente más robusto y con gente joven así que yo creo que ahora hay muchas más opciones para partir la carrera de competencia que las que habían en mi época bueno y el tribunal si uno puede postular a relator en general para ser relator uno ya tiene que tener algo de experiencia en general les gusta que hayan estado en la fiscalía o en un estudio que ve temas de competencia pero hay más áreas para acceder pero siguiendo lo que dice Felipe yo estoy de acuerdo los cupos son poco y es súper competitivo o sea yo no sé por qué pasa en Chile que es un área en que en el fondo hay harta competencia hay mucha gente joven que quiere entrar hay mucha gente que ve o sea es un área que hay harta competencia para acceder a esos cupos entonces lo que uno mira y ahí yo también estoy de acuerdo con Felipe es que igual hay que ser un buen alumno ojalá o sea pensar que para acceder a esos cupos hay que mantener un tema de excelencia buen alumno en general ojalá de la Chile yo en particular solo de la Chile pero en general de la Chile de la Católica ojalá haber hecho cursos con los profesores o de los de especialización de competencia o de económico con profesores buenos en la Chile esas son las cosas que por lo menos yo miro o sea también miro civil, procesal pero miro económico miro si hicieron el curso con la Nicol o con Domingo Vald si estuvieron interesados en los temas de competencia entonces esas son las cosas que yo creo que importantes para partir ¿y quién fue tu profesor de comercial? perdón de económico 3 en aquel tiempo ¿también fue de Streeter? no yo no tuve Streeter fue Guillermo Morales que hizo en esa época hicimos Ley de Mercado Valores y 211 los vio él era muy pragmático y era bien interesante pero no sé cuánto tiempo siguió Guillermo en ese curso pero él fue mi profesor y en tu caso Felipe ¿qué sugerirías a los a quienes nos están escuchando que nos están viendo para incorporarse para meterse en el ámbito de la competencia? bueno yo creo lo que hemos dicho yo creo que hemos dicho varias cosas de qué tipo de interés tienes que tener a ver yo agregaría otra cosa que quizá no lo hemos hablado tan directamente ¿ya? pero y puede sonar medio medio gurú o medio medio siúdico no sé pero pero estar sano yo creo que estar sano ¿en qué sentido? en el sentido que uno reconozca cuáles que se conozca a sí mismo que reconozca cuáles son las habilidades que uno tiene qué habilidades las quiere desarrollar y de qué forma estar sano significa que uno puede trabajar en equipo en competencia es muy difícil ser lo solitario o sea tú tienes que tener una capacidad porque los casos son complicados tienes que tener una capacidad para poder coordinarte con otros entender puntos de vista yo vivo lleno de preguntas y siempre las tuve incluso bueno la fiscalía me la guardaba al interior de la fiscalía porque no puedes tener un fiscal lleno de preguntas permanente pero el que trabaja en esto como está uno medio en la frontera uno vive con muchas preguntas entonces hay que estar sano hay que hay que tener resiliencia a veces se pierde a veces se gana los litigios son bien frustrantes y tienen algo como de montaña rusa de repente uno está en éxtasis digamos en su mejor minuto pero dos horas después está en el suelo digamos requiere tú también una mirada estratégica pero también táctica pero mira yo creo que no hay eso es interesante no nos vean a nosotros como el molde porque podemos ya estar yo por lo menos ya viejo digamos para el molde yo estoy de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo con eso pero pero no por eso sino que porque porque yo no o sea hay mucha hay mucho tipo de habilidades distintas que coordinadas en un trabajo en equipo te te pueden permitir que desarrolle esa pasión que tú tienes por alguna por algún tema enfoque o tipo de habilidad mira a mí a mí lo que lo que me no sé lo que me gusta de lo que yo hago es que es que me siento exigido y siento que es fácil meter la pata y eso a mí yo lo encuentro muy atractivo porque me obliga a estar muy despierto a estar mirando lo que está pasando a saber cuáles son las buenas preguntas a tratar de buscar esa respuesta entonces yo creo que eso eso al final uno lo puede resumir en que uno tiene que estar sano tiene que estar sano para poder tener esa esa capacidad de cuestionamiento de incertidumbre de vaivenes digamos dentro de los casos eso Lorena tú mencionaste bueno que un profesor bueno en aquella época todos los profesores decían lo mismo y en alguna oportunidad también decíamos lo mismo de que las abogadas las mujeres abogadas no litigan en términos generales lo que yo sé de competencia es que por lo menos grandes abogadas son las mayores litigantes o sea hay buenos abogados sin duda pero también hay como 5 o 6 grandes abogadas que en el fondo demuestran que en realidad el litigio no está exclusivamente vinculado con los hombres quien en el caso el caso tuyo tú ¿cómo lo haces para tomar las decisiones tanto en aceptar un asunto como en decir mire este asunto merece ser defendido si no yo a todo esto yo pienso que las mujeres o sea yo creo que ha cambiado mucho el mercado legal yo viví en la época de los dinosaurios y yo diría que no solo en la chica o sea en el ejercicio profesional las cosas han cambiado pero en mi época había mucho mijiteo mucho otro tipo era mucho más masculino y mucho más cerrado yo creo que ahora por muchas razones eso yo creo que ya cambió y las generaciones de ahora lo ven súper distinto para tomar o no tomar un caso buena pregunta hay un montón de elementos más que para tomarlo o no tomarlo yo creo que en general porque yo muchas veces puede que no tome un caso pero sí doy mi opinión sobre el caso entonces porque muchas veces el cliente quiere otro derrotero quiere otra estrategia entonces esto es algo como o sea esto es cuando uno ya tiene la independencia suficiente como para para manejar uno el caso no cuando está en el equipo pensando en los más jóvenes pero en el fondo yo en general siempre tomo los casos para evaluarlo con mente abierta en general yo diría que lamentablemente la experiencia me ha enseñado que hay que ser muy escéptica del relato o la narrativa del cliente en una primera fase o sea hay que ser un abogado o sea lo que no te puede pasar es que tú termines sorprendido en la mitad del camino entonces esas primeras interacciones es bien importante lograr un fiato que es difícil decirle confía en mí pero yo te tengo que hacer estas preguntas difíciles porque tengo que en verdad darte mi mejor evaluación eso es difícil porque los clientes en general dependiendo qué tipo de casos en los casos de cartel están hipersensibles en los otros casos también se sienten atacados pero si tú no haces esa iteración ácida estás perdido porque son tan complejos los casos que si ni siquiera tenés los hechos claros todo el resto ya es un imposible entonces obviamente esto va cambiando pero por lo menos lo primero el corazón de la teoría del caso hay que empujar un poco al cliente y a veces incómodo y bueno hay un tema de piel también y hay un tema yo creo para los más jóvenes que yo lo que aprendí en el camino es hacer uno mismo yo entré en una época en que hay que vestirse azul hay que hablar así y te das cuenta que al final un abogado es como medio un psicólogo y uno tiene cosas buenas y malas y clientes que se llevan el descuede con uno y gente que no yo hablo rápido hablo un poco en francés se me salen algunos garabatos de repente soy obsesiva en algunas cosas soy suave en otras contengo harto yo no me salgo mucho tengo una forma hay otro abogado que tiene otra forma yo creo que esa es una partida o sea estos casos son sensibles el cliente está estresado entonces primero uno tiene que ser uno y poder llegar a una conexión mínima de honestidad para que entender el caso y después que uno entiende los hechos necesitas y a veces te dan poco tiempo yo personalmente es entender el que hizo lo chileno que en general lo manejo rápido y hacer un mini estudio rápido es internacional rápido pero tengo que entender si hay una tendencia que no conozco no puedo estar y después de eso en general yo me hago como un esqueleto súper simple que en general no cambia tanto pero para darle una primera opinión y ahí viene una cosa con el cliente en que tú hablas con él evalúa si es que quiere esta línea de defensa o no algunos te pueden decir que sí otros pueden ahí es como pero yo nunca me ha tocado rechazar un caso lo que pasa es que yo puedo tener una lectura del caso que no le gusta al cliente y bueno entonces por lo tanto como que no hay camino para adelante pero yo nunca hay un tema que yo te diga no lo tomo porque bueno los casos competentes no sé nunca me ha pasado un caso que prima facie no tome sino que yo creo que a veces hay cosas que no han resultado porque tenemos una visión distinta del caso o cómo llevar el caso ahora agrego a eso para los más jóvenes yo creo que igual siempre uno tiene que tener en el radar las cosas mínimas de ética profesional estos casos son complicados atender a empresas que son generalmente los afectados es complicado entonces yo creo que si siempre uno como abogado tiene que estar haciéndose el test ácido personal y de su equipo yo en general a mi equipo siempre le digo oye si hay algo que a mí se me está pasando pitenme yo prefiero que me piten y yo les diga están equivocados o sea yo agradezco digamos el feedback de cosas que se me pueden estar pasando y también creo que uno esto quizás es medio egoísta pero uno es uno uno representa a su cliente pero uno es uno y los clientes pasan y la trayectoria de uno queda entonces uno tiene que hacer las cosas que mirándose al espejo al otro día se siente cómodo y bueno se puede equivocar pero creo que ese test es importante a veces hay casos grandes a veces hay clientes pushy como dicen los gringos empujones y a veces hay clientes que muy opacos la información que tienen yo creo que esa pega previa hay que hacerla con algunos uno engancha como si fuera así como equipo full con otros uno siente o sea esa parte ya es distinta pero yo no me ha tocado no tomar casos pero sí creo que que en el trabajo de tomar un caso hay que darse a veces poco tiempo pero una semana o dos semanas en que en este digamos iterar uno pueda también hacer preguntas duras y entender que estamos en una relación de confianza porque si no al final es cuán para hoy hambre para mañana vaya a darle un mal asesoría y probablemente uno va a terminar con explotándole una bomba en la mitad del camino en tu caso Felipe tú has estado en los dos lados en el lado privado y en el lado público en el lado privado ¿qué criterios tú usas para aceptar o rechazar un caso? porque no todos los casos uno lo acepta yo creo que es parecido a lo que dice la Lorena o sea tiene que haber un mira tienes que obsesionarte con los hechos porque los hechos son los pilares de los cuales uno construye cualquier teoría o cualquier guión pero los hechos son muy relevantes y a veces hay gente que se le olvida eso los hechos los hechos no se inventan los hechos son hay que ir a buscarlo hay que saber cuáles son los contornos dónde están las áreas grises pero y eso requiere en libre competencia requiere conocer muy bien el mercado en que se desenvuelve en la empresa y eso a mí yo de las cosas que más disfrutaba era conversando con con personas que trabajaban en en puestos claves digamos que podían ser no sé desde vendedores en fin personas que a veces tampoco eran personas súper educadas y haciendo el contraste después con los gerentes y entendiendo un poco el negocio y entendiendo los hechos que podrían tener algún tipo de reproche y entenderlo en el contexto yo creo que ese y después después salir a navegar y estudiar cómo esos hechos tú lo calzas en un en un relato en un guión esa pega es súper creativa y es súper entretenida porque una vez que ya entiendes cuáles son los hechos igual tienes que ver cómo cuál va a ser tu approach digamos cómo cómo lo vas a conectar con con qué conceptos que son conocidos por lo por lo por la fiscalía por el tribunal tú vas a hacer esa conexión y esa esa parte la pega que es como al final porque la parte de los hechos y entender los hechos es como el 90% pero lo entretenido en realidad es una vez que tú ya realmente sabes qué ocurrió y cómo ocurrieron las cosas y no te sorprendan digamos porque claro eso es fatal digamos en una estrategia o en una estrategia judicial después la parte entretenida es cómo cómo explicarlo hay una cuestión ahí hay una habilidad y la Lorena lo decía eso que rápidamente como que el cerebro uno se sorprende porque como que empieza a ordenar las cosas entonces cómo cómo tú le explicas esto a una persona a una persona en forma rápida o sea cómo logras tener la atención de esa persona ¿no? qué concepto lo va a conectar hay una hay de nuevo una cuestión bien de behavioral ¿no? que es cómo le vas a explicar de una manera que sea rápida para que entienda el problema y después cuál va a ser cómo lo vas a tratar de convencer de que de que tu posición o tu punto de vista es el punto de vista más adecuado es muy estratégico eso y eso requiere de nuevo una psicología en relación con quién es el destinatario de esta norma ¿no? el libre competencia está muy lejos de ciencia nuclear digamos o de una cuestión así de científica dura ¿no? los economistas los mismos economistas los economistas son grandes guionistas de hecho hay unos economistas que escriben novelas digamos incluso en el mercado local digamos y esa cuestión es bastante más humanista de lo que ellos pretenden lo que pasa es que tienen un lenguaje matemático pero es más o menos reciente la economía es ciencia social digamos es el origen de la economía uno puede leer a Ann Smith sin ningún problema digamos porque es casi una mezcla entre filosofía economía y derecho pero yo creo que eso es o sea en resumen atenerse bien a los hechos conocer bien los hechos exigirle al cliente que te explique bien los hechos y no contrate con ninguna sorpresa y después bueno hacer volar la imaginación de cómo lo ordenas digamos y cuál va a ser tu guión y cuál va a ser tu estrategia después de haber conocido esos hechos o sea hay que ser escéptico con el cliente en definitiva para que el cliente le cuente la verdad mira yo tengo unas frases que no quiero repetir digamos porque este es un evento serio pero sin duda no pero hay que ser hay que ser muy cuidadoso porque al final del día la reputación de uno es súper relevante esto también uno no hace pasar digamos o sea uno tiene una reputación que es una acumulación de una actuación correcta de buena fe que eres una persona confiable y los abogados quizás se pierde o se puede ir perdiendo eso cuando aumentan los niveles de competencia pero ese es un activo que es súper súper valioso y que te disminuye los costos de transacción de una manera increíble o sea y la autoridad también tiene una percepción sobre qué tan confiables son las contrapartes incluso en escenario de litigio y hay personas que son menos confiables que otras hay personas que de repente se quieren hacer una pasada digamos y se quieren pegar una vivada en cambio hay otras personas que la palabra empeñada la respetan y que lo que te dicen es cierto y que no te están cuchufleteando yo creo que esa cuestión ese aspecto ético hay que cumplirlo porque yo creo hay que cumplirlo por estética pero no solo por estética sino que además yo creo que es un buen negocio ser ético yo creo que en el largo plazo es un buen negocio y en cambio no ser ético terminas tú ejerciendo de una manera muy chuculenta y la gracia del abogado es que finalmente hay un hay un fair play hay un juego que uno está viendo hay un ajedrez una estrategia y tú no tienes que hacer que esa atención sea personal tú no tienes que hacer tampoco que terminar siendo una especie de ventríloco del cliente digamos sino que tú tienes que tener una opinión tienes que tener tienes que mirar las cosas desde tu perspectiva desde tu punto de vista y tú tienes que sentirte cómodo y si tú no te sientes cómodo mira no le conviene a nadie digamos o sea no le conviene ni al cliente ni a ti entonces la ética no es solamente un tema de que hay que cumplirlo por estética sino que hay que cumplirlo también porque eso es lo que te permite un ejercicio con un cierto nivel de satisfacción incluso incluso de felicidad digamos es una palabra es una palabra difícil de mencionar en el mundo legal ¿no? vamos terminando para escuchar la opinión o las preguntas que quieren hacer los quienes están participando ¿qué casos es importante o qué casos trascendentes les ha tocado defender o en el caso tuyo Felipe acusar en el caso tuyo Lorena primero si es que se puede saber evidentemente de aquí no sale de aquí no sale es que relevante para quién para mí para ti desde el punto de vista de la satisfacción personal y después los relevantes desde el punto de vista del cliente porque hay muchos casos en que para uno para el cliente no es tan trascendente pero para uno sí es muy motivante y llegar a un objetivo determinado es mucho más satisfactorio que para el cliente pero para ti es que caso que era particularmente difícil y que tú lo sacaste bien yo tengo que mencionar Chile Tabaco con Philip Morris que fue hace porque yo era muy joven me acababan de nombrar socia tenía 35 años y creo que de alguna manera es como para mí en mi historia personal es importante porque fue como mi primer caso grande en que no tenía otro socio patrocinante yo había estado en varios casos siendo la asociada de alguien en quien en el fondo tomaba las testimoniales preparaba las minutas legatos pero no las alegaba yo entonces creo que ese fue mi primer caso era un incumplimiento de una sentencia anterior que había condenado a Chile Tabaco y nosotros íbamos por el incumplimiento de esas condiciones que ahora es un gran tema en competencia el incumplimiento de condiciones impuestas por el tribunal en fallos anteriores y fue bien interesante lo ganamos en el tribunal pero sin multa y la Corte Suprema lo confirmó pero además agregó multa y en lo personal fue importante simplemente porque fue mi primer caso en que en el fondo lo que hablábamos antes estas decisiones yo antes era el pepegrillo de alguien en que le opinaba qué es lo que haría pero acá era ya digamos yo en la mesa diciendo lo que creía que había que hacer así que en ese sentido fue bien gratificante y el equipo con el que trabajé Juan Coimans ya no trabaja en la oficina pero seguimos siendo muy amigos y José en mi brazo derecho Felipe cuidado no voy a nombrar pero es un equipo en que de alguna manera era un equipo joven yo era muy joven ellos eran muy jóvenes y creo que había ese romanticismo de un poco tener menos recursos ser un equipo más chico y tratar eso de que no se te vaya ni una lista y estar muy metido y recientemente en el caso del espectro radioeléctrico nos tocó defender a Juan en el tema de la consulta de Subtel que también ha sido muy gratificante porque bueno muchas veces me toca defender al demandado muchas veces me toca defender al que eventualmente se portó mal y en este caso era defender a un entrante en un mercado regulado y buscar cuál era el mejor diseño regulatorio para de alguna manera promover una distribución más equitativa del espectro radioeléctrico entonces fue súper interesante porque se logró el objetivo porque se lanzó el concurso 5G pero también por defender a lo mejor como el lado de la competencia con el desafiante ¿y en tu caso Felipe? ¿de defensor y también de acusador? Mira de a ver todos los casos son como preguntarle a uno los hijos digamos no quiero no quiero decir que un caso es como un hijo porque no es así pero cada caso tiene su momento su destello su amargura su abatimiento y es difícil entonces como 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 que uno no tiene preferido digamos sino que tuvo su momento y tuvo su y todos tuvieron una tensión en claro yo tuve tuve unos casos antes del de ser fiscal el y uno que bueno que trabajamos con tu estudio unos casos de supermercados ahí yo iba por Sencosud el caso de la guerra al plasma que yo iba por París hubo un caso que a mí me gustó mucho que también para mí fue muy claro ahí también estuve yo en primera línea que era el caso del pisco de capel y control que estaban tomando y yo estaba ahí por unos franceses y después la fiscalía pucha no sé a ver casos que yo creo que realmente hicieron una diferencia y fueron muy muy duros muy duros por ejemplo el caso Los Pollos ese es un caso muy duro y que nosotros estábamos completamente solos completamente solos y teníamos encima esta empresa digamos gigantesca y bueno y lo pasamos y presentaron para qué te digo todos los recursos no existe recurso que no quedó en pie que también se entiende porque es una acusación muy grave y con mucha satisfacción le sacamos la mugre después le sacamos la mugre 6-0 6-0 6-0 digamos tecnísticamente y después bueno después claro el caso Tichu el caso CMPC yo creo que también es un caso que uno se da cuenta que que era muy era muy relevante era muy relevante culturalmente incluso y que jurídicamente bueno tenía 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 varios varios desafíos yo yo trataba pero como un ejercicio para destaparme la arteria de de alegar alegar en esos casos el caso farmacia también el caso farmacia pues ya que sufrimos y también una empresa muy dura muy dura y le sacamos la mugre pero 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 cuando uno le saca la mugre a otro con o sea respiró digamos y sufrió bastante y bueno yo para destaparme la arteria trataba de alegar y alegué bueno el caso Pollo lo alegué trataba de alegar no sé uno o dos al año porque uno no tiene mucho tiempo y en realidad era súper caro porque me tenía que encerrar al menos dos semanas porque por lo menos me exigía leer todo el expediente y estos expedientes pues ya tienen pueden tener 10.000 fojas 15.000 fojas digamos los casos grandes pero pero no quería perder el feeling digamos de de estar ahí en el estrado y hay una cuestión que que yo lo encuentro que es tan notable que es cuando cuando uno escucha a veces a la contraparte y hay ciertas cosas que le escucha razón digamos pero cuando está ahí parado parado frente al tribunal o me pasaba también que cuando estaba parado frente a la Corte Suprema como decir chuta pensar que que me tengo de jugar en media hora lo que lo que llevo cuatro años sacándome la mugre digamos y cómo cómo transmitir eso hay una cuestión yo creo que a Lorena también le gusta que es una cosa como de gladiador en ese minuto porque tú te das cuenta que hay un ambiente hay algo incluso físico en el momento que tú tienes que tener y no es mecánico tienes que tener mucha inteligencia emocional para saber cuáles son los argumentos y yo muchas veces en estos alegatos tenía tres guiones distintos para tratar de ordenarme y normalmente o no normalmente a veces el guión que salía era un cuarto guión no estaba dentro del guión programado y qué palabras se usan y el tono es muy relevante es qué tono estás usando tú estás siendo violento no violento pero enfático o estás siendo más empático digamos te fijas a quién estás mirando el tribunal porque esto es súper interesante porque tú te das cuenta que la misma gente tiene posiciones distintas lo mismo en la Corte Suprema entonces a quién miras con quién te concentra cuando haces una frase que tú la conectas con algo que tú sabes que es como ideológicamente cercano o una posición que tú sabes que ha tenido alguno de los ministros ¿cuándo la dices? ¿con qué tono la dice? bueno, tú Eduardo has sido abogado integrante así que tú has estado en ese lado digamos pero mira en una palabra como decía Stritter Jorge Stritter es un arte es un arte y eso es muy interesante porque te resume mucho trabajo y tú estás tomando decisiones o estás mostrando qué decisiones estás tomando estratégicamente y después como son las cosas serias tienen resultados después tú ves cómo te fue digamos con la sentencia entonces no es que como quizás no sé por el mundo académico que uno escribe un paper pero también te pegan también por algún lado pero aquí tú tienes un resultado y hay estrategias que son exitosas y otras estrategias que no son exitosas digamos entonces hay algo también que a mí también me gusta eso yo creo que a Lorena también que es que como que este es un ejercicio intelectual artístico pero que que tú tienes un feedback de cómo te fue y te puede ir menos bien o bien o muy bien y tú de alguna forma tú puedes lograr tener una cierta influencia en algo en cómo te va digamos y yo creo que eso es interesante Bueno por último para última consulta para ambos ¿qué para qué qué libro y qué libro cualquier libro y qué película les recomendarían para donde aparezcan temas de libre conferencia fuera de leer el diario porque todo lo que han contado evidentemente son temas trascendentes ¿sabes? Mira yo encuentro que la 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 serie la serie legales de temas penales en Estados Unidos series slash documentales son súper formativos yo 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 encuentro que el tema de la libre competencia es un es un producto muy anglosajón y por eso y por eso está el arte de cómo cómo hacer el trasplante y traerlo a Chile y esas series tienen esa cuestión esos alegatos esta cuestión de la prueba lícita ilícita todo el forcejeo que hay detrás de lo que no se ve el tema de convencer de manera sencilla a un jurado yo creo que ahí yo he visto no sé un par de de series sobre temas legales que no son de libre competencia sino que son temas penales pero pero que yo creo que son muy formativos en en el en el mundo de la en el mundo de la de las películas y en el mundo los libros puxa no mira hay libros pero pero ya estamos más como manuales hay un libro de la Eleanor Fox sobre historias de de casos importantes de la libre competencia yo me acabo de leer un libro bien fome pero se supone que era interesante sobre Apple sobre el caso sobre el caso Apple de ebooks pero bien fome entonces no 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 están los libros digamos los manuales los libros los 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 digamos los libros importantes pero así uno que que me haya abierto la 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 cabeza no 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 se no se me ocurre no ahora por lo que no ahora las películas estas de las series norteamericanas las series de de las penales se parece mucho a lo que lo que hace en el caso de la libre competencia porque la libre competencia es típicamente un caso de una infracción y donde tiene que haber mucha investigación mucho trabajo en equipo para llegar a un a un buen resultado donde muchas veces hay grandes estudios por una parte y unos estudios más pequeños por el otro bien muchas gracias por su tiempo ahora veamos si hay alguna consulta alguna pregunta que quieran hacer o algún o que alguien quiera enviar algún currículo me parece que no hay preguntas en el chat en el chat no hay alguna puede levantar la mano quedaron quedaron como sorprendidos entonces de lo que dijimos con la Lorena ¿no? podemos leer debiéramos leerlo así Lorena no sé hay lectura no sé o sea aclaramos tanto que no hay ninguna duda y que dejamos todo en los otros en las otras reuniones cada uno exponía entonces no había preguntas entonces las preguntas aquí le hicimos las preguntas dentro de la exposición entonces fue un poco distinta entonces probablemente con qué libro puedo leer aquí cuáles fueron los casos más interesantes ya lo hemos mencionado además ha resultado muy interesante muy entretenido ya casi llegamos una hora y media yo sé que para ustedes es terrible hay una pregunta de Nicolás de Zamora dice tengo una pregunta si podrían profundizar ¿cuál creen que sería el mejor camino a seguir para entrar dice dice para entrar al mercado laboral siendo estudiante no como abogado siendo estudiante necesaria porque Lorena planteó la posibilidad que fuera a través de la fiscalía inicialmente pero ahí como estudiante yo perdón yo independiente de si es en la fiscalía o en el sector privado yo creo que procurar es un súper buen ejercicio yo por lo menos en mi equipo trato que quienes fueron procuradores del equipo sigan como abogados nosotros más de la mitad de mi equipo procuraron antes entonces como que por lo menos desde mi mirada un procurador es una persona que uno puede mirar como largo plazo y también para el que está estudiando es una oportunidad de en verdad probar y ver si por un lado tiene dedos para el piano y por otro si le gusta así que yo creo que todos los estudios en la fiscalía también tienen procuradores y los procuradores de competencia en general se conocen entonces muchas veces cuando uno después busca abogados sabe que esa persona procuró en la fiscalía o procuró en el estudio así que de todas maneras para mí procurar algunos estudios tienen programa verano pero buscar trabajo mientras se estudia un consejo en eso que es que que tengan hobbies pero tengan hobbies en materia y esos hobbies son muy para hacer las entrevistas de trabajo que son fomes digamos yo siempre yo siempre partía en la entrevista de trabajo partía por los hobbies porque y tengan hobbies en forma seria o sea si les gusta posicionar si les gusta jugar tenis bueno jueguen bien tenis si les gusta escalar bueno escalen bien digamos o sea hagan cosas hagan cosas que que mantenga activos que tengan pasión digamos y y esas cosas yo creo que te ayudan porque tienes una actitud distinta digamos frente a a la entrevista y y el hobby si lo hacen de forma seria póngalo en el currículum o sea yo creo que eso puede ser una materia de conversación y cuando yo a toda la gente a jóvenes de de tener un sistema donde nos vetábamos mutuamente yo podía llevar a alguien este es el deal que hicimos en la fiscalía yo podía llevar a alguien que me tincaba pero pero mi contraparte que eran los jefes los jefes de las distintas divisiones podían negarse y sin sin causa decir no 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 me tincaba pero yo también tenía la posibilidad de vetar y elegir entonces a veces le decía bueno mándame tres y ahí conversamos a ver quién quién le gusta y yo entonces le decía a la semana o sea gastando tiempo pero me entretenía con los hobbies y preguntaba puras leceras preguntaba puras leceras lo que yo quería me llegaban especialmente los que hay en Chile pero lo que yo quería a mí no me interesaba saber si el abuso de oposición no es lo mismo que la monopolización eso no me interesaba eso sino que yo quería conocer a la persona yo quería conocer a la persona quería conocer a la persona en situación de estrés sino que de incertidumbre de qué te van a preguntar y preguntaban puras cosas estambóticas digamos y obviamente los hobbies para mí eran muy entretenidos porque si había una persona que no sé escalaba montaña bueno entonces yo decía a ver pero qué tanto que escala empezá a meter en los temas más técnicos y a través de eso uno conoce a la persona entonces de nuevo tienen que expandirse usted buscar las cosas que les dé pasión ser autoexigente mantener niveles de excelencia altos y bueno y ahí las cosas van saliendo y estar siempre despierto preguntando hablando leyendo las cosas de lo que está ocurriendo cuáles son lo que se está ofreciendo cuáles son las nuevas industrias las que están entrando no sé el diario yo lo supe relevante ustedes han perdido esa usted nosotros la tenemos el diario te obliga a que a que a que tú entiendas esa selección más objetiva que incluso hay temas que podrían no ser de tu interés y que no te van a llegar por Google o por Facebook que te hace una selección de cuál es realmente tu interés el diario leerse el diario uno yo me leo tres o cuatro diarios diarios digamos pero eso es un problema mío pero leer un diario al menos en quince minutos veinte minutos yo creo que esa opción es súper necesaria y es muy importante prepararse para la entrevista que tú sepas lo que está pasando o sea que no tengas una ignorancia completa que yo te te menciono no sé dos temas económicos y que tú puedas balbucear algo que parezca razonable yo agregar acá dos cosas también como tips para la entrevista yo igual que Felipe el currículum es como el desde o sea yo parto que un buen alumno de la Chile o de la Católica o de otra universidad a mí me gusta que esté como los gringos dicen engage o sea que esté como apasionado en la entrevista me llama la atención sobre todo en los más jóvenes a veces como entre un desapego y una como pasividad que yo sentir que la entrevista le importa que quiere que quiere escuchar lo que necesitamos y cómo él o ella va a ser un aporte en esa búsqueda como esa garra a veces cuando no está yo también lo descarto y de alguna manera aunque uno hable de otros temas que tenga como claridad mental medianamente podemos tener distintos estilos pero hay personas que son como muy confusas y como que yo me preocupo o sea que tenga como una cierta claridad en la entrevista el currículum no es lo más relevante partiendo de la base que tiene un desde pero sí yo veo también en los más jóvenes un desapego como entre el diario como menos como que uno le hace preguntas y no sé si o sea como yo recomiendo enganchar en la entrevista como si fuera una cita de alguna manera o sea que uno está interactuando con alguien con el que hay un interés común o que uno quiere hacerlo sentir interesado eso a veces entrevistas que son muy muy planas muy monosilábicas como que no no oye déjame Lorena que es súper interesante el comentario que yo siempre lo imaginé las entrevistas como como un baile como un baile de dos ustedes ya no bailan lento lo único que vale la pena bailar pero se perdió se perdió podemos hacer un zoom de por qué se perdió el valor de bailar lento el lento yo no bailaba yo no bailaba porque hay que ser muy optimista para bailar salvo lento lento no lento esa es otra cosa pero la entrevista es eso es un baile entre dos personas y lo interesante es que el entrevistado tiene que dejarse un poco llevar en respecto al entrevistador y tiene que ser suficientemente inteligente emocionalmente y también lo que dice la Lorena producir un un engagement o un cierto atractivo respecto a lo que tú le estás preguntando y respondiendo y el buen entrevistado y si te parece que es una buena entrevista logra incluso terminar él el entrevistado a hacer los pasos y el entrevistador pasa a ser entre comillas en una posición incluso más pasiva porque le produjo tanto interés las primeras preguntas eran como de expedición pero le produce tanto interés la respuesta que le está dando que se va produciendo un cambio de la posición digamos y el entrevistador termina de alguna forma incluso siendo entrevistado a mí me ha pasado porque no sé si te pasa a ti Lorena que de repente tú hacías un switch y decías ya a los primeros 5 minutos 10 minutos ya este gallo esta persona esta mujer me interesa esto es lo que necesitamos en este minuto y ahí uno pasaba a otro switch que pasaba a venderse uno ya no a vender el entrevistado a uno sino que uno tenía que entender pero el entrevistado se da cuenta al tiro de que yo empezaba a venderle lo que estuviera el pescado que estuviera vendiendo en ese minuto pero empezaba a venderle ese pescado y ese ejercicio es muy interesante es un ejercicio que es de mucha inteligencia emocional pero que a su vez requiere una persona que muestre que está pulida que está pulida intelectualmente que entiende lo que se le está preguntando que tiene una cierta ironía pero que que la ironía la maneja con niveles razonables que se ubica en la posición que está digamos como siendo entrevistado que se expresa bien que habla bien o sea yo yo o sea yo un tipo que me dice bueno sabe que cachai no es una entrevista te digas o sea fuera fuera los primeros cinco minutos y no sé tú Lorena pero yo 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 siempre me vanagloria de tener muy buen ojo y bueno uno también lo va afinando nosotros siempre además teníamos un psicólogo al final y el psicólogo sí que era todo poderoso si el psicólogo decía no este gallo tengo ciertas dudas de que por temas éticos de que le cuesta entender dónde están los límites para afuera y y nosotros desechamos gente muy muy bien evaluada con muy buenos magísteres las mejores universidades del mundo pero porque el psicólogo nos dijo mira no 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 me tinca me tinca que esta cuestión te puede estar comprando un problema a futuro 100% de acuerdo y nosotros también pasamos al final psicólogo también es como el último test por eso yo vuelvo insisto yo no quiero ser gurú de nadie ni menos de de este grupo pero pero preocúpense de ustedes digamos sean ustedes sean sanos mírense a sí mismo busquen sus pasiones sáquense la mugre pero pero mirando mirando ciertos objetivos pónganse objetivos difíciles pero que sean alcanzables según según las condiciones y la naturaleza que tengan digamos porque esto también hay mucho de los dones que uno que uno recibe digamos no solamente de los de los aspectos que uno puede trabajar en la vida digamos sino que hay ciertos dones y uno quiere uno quiere una persona ubicada uno quiere trabajar con gente gente buena persona razonable que se le pueda sentar en el avión cuando cuando había aviones digamos a un costado se le pueda sentar y uno se pueda reír con la persona una hora y media y que sea simpático viajar y que además sea responsable inteligente pero esa es la gente que uno anda buscando digamos ahora no yo no estoy diciendo que uno anda buscando amigos digamos porque el trabajo el trabajo es una cosa la amistad es otra digamos y no confundan en eso pero uno está buscando gente no sé que sea normal que sea sana que sea optimista que sea alegre que a todo esto yo lo amenazaba así a mí una cosa que me emputece que es la mentira yo tengo yo no sé yo debo tener una facción de sangre luterana digamos pero a mí la cuestión yo yo un gallo mentiroso y basta una vez o sea tú gallos que tienen esa ética gallos caguinientos que están ahí justo esa cuestión a mí no esa cuestión no no sé ahí me pongo yo me pongo tú Lorena capaz que en la misma pero sí yo también muy en la misma y también hacerse responsable a veces uno reta uno entiende que hay susto pero al revés para mí crece el abogado procurador que me dice pucha Lorena la embarré o sea es que esto no lo vi lo entendí yo con eso me quedo feliz nunca lo pero cuando empiezan con que mira que si bien es cierto no es menos cierto que se lo mandé a no sé quién pero que yo no lo revisé eso a mí me mata la confianza mínima del equipo entonces yo también yo la mentira también tengo un tema más o menos severo me complica mucho y también la no ponerle el pecho a las balas porque acá lo vamos a defender en el equipo pero en la interna digámonos la firme yo cuando me equivoco se lo digo a mi equipo o cuando pienso que deberíamos haber hecho otra cosa y espero eso del equipo no me gusta la respuesta evasiva bien bueno estamos terminando ya oiga muchísima ah pero dice ¿qué dificultades errores o incluso quizás fracasos tuvieron que afrontar durante hay una pregunta más me dice Benjamín Aranea ¿qué dificultades errores o incluso quizás fracasos tuvieron que afrontar durante sus carreras en libre competencia y cómo lo sortearon? pregunto porque su visión de cómo enfrentar el lado menos feliz de la profesión y el área podría ser de mucha ayuda para quienes recién comienzan bueno en el caso mío yo no sé yo tuve mucho tiempo desorientado digamos pero me logré orientar alguien me regaló un compás o un mapa digamos y tuve suerte y se alinearon los astros pero no uno no uno tiene momentos en libre competencia uno tiene momentos penca penca ¿no? cuestiones que no se entendieron estrategias o tácticas que no se hicieron bien y bueno y uno pierde caso uno pierde caso y y bueno y eso no no es bueno y y la relación con los clientes digamos de los cuando yo cuando yo hace 10 años es una relación súper complicada digamos porque en libre competencia los gallos los gallos yo estoy hablando perdón me voy a poner más me voy a poner como entrevista ya me relajé ya me relajé no pero muchas veces lo que está en discusión son los modelos de negocio de la forma como están operando entonces no es solamente el hecho concreto que gatilla el análisis de reprochabilidad sino que muchas veces es no solamente eso sino que no seguir haciendo eso a futuro tiene un costo que es mucho mayor que el análisis hacia el pasado entonces la tensión es súper grande yo creo que le dimos hartos fracasos y malestar en todas las exposiciones que hemos hecho Lorena o no sí yo creo que el fracaso yo mira pienso en parte que es como yo siempre tenía un approach muy abierto al fracaso como que no le tengo miedo al fracaso ni a decir que me he equivocado en algo ni a todo o sea como que es parte del aprendizaje yo a veces creo que abogados muy inflexibles en reconocer un fracaso como que crecen menos entonces están en una zona cómoda en dos palabras yo diría respecto a perder casos que eso siempre como dice Felipe es un luto para uno porque estos casos son intensos y te toman el alma por varios años entonces perderlo es duro yo trato de hacerme el test de primero si manejé la expectativa del cliente correctamente dentro de mis posibilidades y segundo si hice lo mejor que pude no perfecto pero en un 80% mirando para atrás con retrovisor lo habría hecho de nuevo igual y bueno el caso era el caso o habían cosas que cuando esos dos test más o menos los paso paso la pena por unos días cada vez con los años duelen menos después en la carrera yo creo que yo tuve miles de momentos de duda por ser mujer no les voy a contar las miles de veces que me dijeron que si tenía guagua no podía ser abogado que había elegido hijo entonces no podía hacer carrera y miles en esa de rotero que en un momento cuando uno es joven igual te mueve en el piso y también del tipo no eres buena para esto o sea hay gente que hay gente que en general no le pide opinión en esos momentos yo creo que hay que tener un poco lo que dice Felipe conocerse a uno mismo porque eso te da como una cierta no tranquilidad pero en el fondo como entender tus límites ver qué cosa de eso uno puede tomar algo de aprendizaje a futuro y qué parte uno simplemente va a descartar pero creo que pensar que la carrera es como una especie de ponerse zapato de clavo y llegar a la meta así como fluido no yo lo he pasado mal pero creo que es parte como de la vida o sea también en cosas personales creo que parte de la vida es como pegarse porrazo y avanzar así con la mirada hacia adelante no lo que a veces siento que hay muchos abogados que paran en la mitad del camino o sea esto es con con barro con algunas llanteadas con no sé como que como todo en la vida es con un poco de pero creo que eso también lo hace atractivo y uno también es un crecimiento más allá sobre la carrera de conocer tus límites de empujar tus límites y de perseverar yo creo que al final todo tiene que ver con una mirada positiva hacia un perseverar más de largo plazo como independiente de las cosas puntuales en los distintos momentos bien creo que nosotros hemos cumplido en esta charla con nuestro objetivo de conocerlo a ustedes no como los grandes abogados que son sino que como las grandes personas que también son dando buenos consejos buenas ideas para quienes quieren seguir la vía de estudiar y trabajar en el derecho a la libre competencia o de la competencia más que la libre competencia le agradecemos sinceramente por haber vuelto a la universidad a darnos su tiempo y darnos su experiencia muchas gracias a todos nos estamos viendo en alguna otra oportunidad muchas gracias Lorena muchas gracias gracias Felipe muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación y ánimo yo creo que estamos en tiempos re malos también ahí se nos olvidó esa cuestión el COVID-19 el estallido social bueno hagamos Eduardo hagamos otro Zoom pero yo te quiero yo te quiero hacer preguntas pero hagamos otro Zoom tuvimos tuvimos el COVID tuvimos el COVID yo creo que estar en un muy mal o sea este momento está súper complicado entonces también tienen que tener paciencia y tienen que tener y darse cuenta que bueno que las cosas a veces pueden no estar saliendo como uno quisiera digamos porque bueno está todo revuelto entonces tengan esa de nuevo tengan esa sanidad y y y controlen la ambición y el trabajo es un trabajo detrás está la vida de ustedes digamos y tienen que ser bueno tratar de disfrutarla en plenitud pero también conseguir y dar frutos me parece bien amén amén nos vemos en la próxima muchísimas gracias gracias muchas gracias chao chao muchas gracias chau 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 chau